El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 37 se extenderá sobre el sudeste del país y la península de Yucatán, originando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, en tanto que su masa de aire frío ocasionará ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre la Mesa del Norte, Oriente y Centro de la República Mexicana, así como evento de norte de corta duración en el Istmo, Golfo de Tehuantepec y la Sonda de Campeche, además de bancos de niebla matutinos a lo largo de la Sierra Madre Oriental y el sureste de México. Por otra parte, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera provocará condiciones de onda cálida, generando ambiente cálido a caluroso durante la tarde y escaso potencial de lluvias en el occidente, centro y sur del territorio nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!